En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan al cumplimiento de tu santa ley. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, por este día maravilloso, este sábado fantástico, en el que recordamos a nuestra Madre María que intercede siempre por nosotros y ruega en la hora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Está siempre orando por nosotros. Ella nos quiere tanto, nos ama tanto y nosotros a ella, pero no tanto como ella a nosotros. Nunca la podremos amar tanto como ella nos ama a nosotros. Y nunca seremos capaces de amar tanto a Jesús como a su propia Madre, la Virgen María. ¡Qué amor tan profundo, tan grande, tan inmenso, tan inconmensurable! ¡Qué bondad, qué misericordia, qué fidelidad! ¡Qué hermoso ejemplo, qué gran enseñanza, qué virtud! Señor, por el amor que le tienes tú también a tu mamá, hoy queremos pedirte, como todos los días por las personas que sufren, queremos pedirte también, Señor, porque mañana vamos a tener ya las primeras elecciones y queremos que nos ayudes, Señor, que ilumines a todos los votantes para que elijan bien, que protejas a nuestro sistema electoral de todo tipo de cosas que no sean la verdad. Que nos ayudes, Señor, para que esta sea una nueva etapa buena para Colombia, que quienes sean elegidos puedan hacer un buen trabajo. Que lleven a nuestra patria hacia una paz verdadera. Y que nos ayuden a mejorar nuestra economía y nuestra moral, nuestra vida espiritual y todo lo que tiene que ver con el crecimiento y mejoramiento de nuestra vida, Señor, de manera integral. Queremos una Colombia con unas características diferentes, una Colombia que pueda progresar y donde toda la violencia que hay en este país termine. Que no haya hombres o mujeres dispuestos a quitarle la vida a otra persona. Especialmente por dinero, por ideologías o por cosas que no valen la pena. Señor Jesús, ayúdanos a vivir como tú nos enseñaste. Ayúdanos a creer cada día más y con mayor firmeza y con mayor decisión. Haz que nuestra vida sea lo más parecida a lo que tú quieres y siempre has deseado que seamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a todos los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Un feliz día lleno de muchísimas bendiciones para todos.